En Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo el Foro de Medios de Comunicación de China y América Latina y el Caribe, organizado por la agencia Xinhua y en el que participa Notimex, con un llamado a reforzar la cooperación informativa como una manera de apostar por el multilateralismo. En su participación, el director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, aseguró que el principal reto de los medios de comunicación a nivel internacional es generar ingresos suficientes para enfrentar la crisis de financiamiento que ha provocado recortes salariales y despidos de trabajadores de prensa. El director de Notimex afirmó que este espacio sirve para analizar el presente de los medios de comunicación, ya sea impresos, de televisión y radio abierta o los consolidados en el ámbito digital. El director de Notimex también alertó sobre la necesidad de reconocimiento que tienen en particular las agencias nacionales de América Latina, porque ahora están prácticamente relegadas a un segundo plano y se ha limitado la cooperación entre ellas. La humanidad está inmersa en un creyente globalización, producto de los avances tecnológicos que facilitan su desarrollo a partir del intercambio de ideas y del conocimiento. El camino para preservar esa globalización se encuentra en la cooperación, no en la confrontación. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.